Telenoticias ahora con la presencia de Franco Ruiz, secretario de redacción del diario Democracia. Franco, bienvenido a Telenoticias, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, muy bien. Bueno, ayer aquí en los estudios de Telejunín y de Telenoticias estuvieron Sequeira y Aguiar anunciando algo que ya se venía gestando desde hace un tiempo, esta fractura en el bloque del Frente para la Victoria. Contanos un poco, ¿qué análisis hacés de esto? Bueno, como vos decís, se produjo una fractura, un quiebre en el bloque del kirchnerismo dentro del Consejo Deliberante de Junín. En rigor, lo que armaron es un interbloque, o sea que siguen dentro del Frente para la Victoria, pero a partir de la próxima sesión, que va a ser el 28 de abril, va a haber dos bloques kirchneristas en el Consejo Deliberante y uno es el que van a pasar a conformar los concejales Juan Manuel Sequeira, un dirigente de extracción socialista, un socialista que responde al diputado nacional Jorge Rivas, y Santiago Aguiar, economista, un funcionario, digamos, del séquito de Julián Domínguez, del titular de la Cámara de Diputados de la Nación, un hombre de Chacabuco que pisa fuerte en la cuarta sección electoral. Así que bueno, recapitulando, Sequeira, Aguiar, dieron el portazo en el bloque kirchnerista, una pelea que hasta el momento venía transcurriendo de manera solapada, ¿no? Puertas adentro, digamos. Claro, y que tomó estado público a partir de un hecho bien concreto, que es el conflicto desatado en la ANSES, en Junín, un conflicto que duró varios días, que llegó a mantener interrumpida la atención al público, y a partir de este conflicto se empezaron a levantar varias voces en el kirchnerismo, con duras críticas al titular de la ANSES de Junín, que es Javier Caliri, ¿no? Bueno, afirmando que no podía ser que un organismo tan importante como la ANSES Junín estuviese en medio de este conflicto, ¿no? Que hizo que estén las puertas cerradas durante varios días, ¿no? En este contexto, un sector del Frente para la Victoria de Junín empezó a trabajar, a impulsar un cambio de nombres en ANSES. Concretamente, están pidiendo que sea desplazado Caliri, un dirigente del riñón de la diputada bonaerense, Rocío Giacone, un dirigente de la Cámpora, y empezaron a pedir que en su lugar asuma Nazareno Dioti, ¿no? El dirigente de la UOCRA, que es vicepresidente del partido justicialista de nuestra ciudad, y responde a otro peso pesado, ¿no? Dentro del kirchnerismo, el diputado nacional Oscar Romero, ¿no? Que también está, digamos, armando su propio espacio en la ciudad de cara a las elecciones generales del año que viene, ¿no? Entonces, bueno, está desatada esta guerra, ¿no? Que se inició con el tema ANSES, y cuyo final hasta el momento es abierto, ¿no? Si bien de un lado y del otro, digamos, desde el sector de Oscar Romero, desde el sector de Santiago Aguiar, dan por descontado el desplazamiento de Javier Caliri del ANSES y la asunción de Nazareno Dioti, hablan incluso de un plazo de 15 o 20 días para que esto ocurra. Y señalan también que Caliri no es que se va a ir a la casa, dicen ellos, sino que iría como titular o con algún cargo a la UDAI de Chivilcoy, ¿no? O sea que lo desplazarían a Chivilcoy y asumiría Nazareno Dioti al frente del ANSES. Y bueno, si esto en efecto ocurre, digamos, sería otra victoria del diputado nacional Oscar Romero, ¿no? Que pasaría a poner un hombre suyo en un organismo muy importante como ANSES, ¿no? Por eso la resistencia en este marco de los sectores que lideran Rocío Giacone, la Cámpora y Gustavo Traverso, ¿no? Con Colina, ¿no? Que han armado, como lo hemos dicho en otras columnas, una especie de acuerdo, ¿no? Para evitar esta avanzada en el frente interno de Oscar Romero, ¿no? Así que recapitulando, bueno, el tema que disparó toda esta feroz interna en el kirchnerismo, que terminó con la fractura del bloque en el consejo, fue el conflicto en ANSES y la puja por ver quién ocupa la dirección de ese organismo tan importante, ¿no? Hay que recordar también lo que ocurrió en el hospital intersonal, ¿no? Donde distintos espacios empiezan a pujar por poner a hombres suyos, a dirigentes suyos, al frente de importantes organismos de gestión, de gestión pública, con el objetivo, bueno, de mostrar gestión y tratar de mostrar gestiones exitosas, ¿no? De cara al año que viene, que es año electoral, ¿no? Claro, este es un año como de transición, ¿no? Claro, exactamente, y digamos que lo que está pasando es que se está adelantando la interna, ¿no? Digamos, empezó muchísimo antes, ¿no? Eso vemos, sí. Casi un año y medio antes, ¿no? Y por eso todos estos tironeos, todas estas tensiones, estos cortocircuitos al interior del kirchnerismo, ¿no? Y hay una segunda lectura de toda esta fractura que ha ocurrido en el bloque y tiene que ver con las ambiciones de Santiago Aguiar para el año que viene, ¿no? Él le ha dicho a su gente que quiere ser candidato a intendente en el 2015. Aparentemente los números, las encuestas, no le darían mal, ¿no? O sea que tendría cierta aceptación en el electorado. Y entonces esto también responde, digamos, a separarse o a separar la figura de Santiago Aguiar de la de Gustavo Traverso y Rocío Giacone, ¿no? Y empezar a construir, digamos, el andamiaje, ¿no? De cara al 2015 para la candidatura de Santiago Aguiar que tendría el apoyo de Oscar Romero y de Julián Domínguez y, bueno, que a partir de este interbloque se sumaría también al socialismo, ¿no? En la figura de Juan Manuel Sequeira alguien que venía diciendo, ¿no? Que se sentía un poco afuera del bloque, que no lo consultaban en la toma de decisiones. Y, bueno, ahora Juan Manuel Sequeira ha encontrado un lugar quizás más expectante al lado de Santiago Aguiar, al lado de Oscar Romero y de Julián Domínguez. Quizás se sume alguien más, ¿no? Porque ayer yo les preguntaba precisamente a ellos aquí en los estudios si tenían alguna idea o algo previsto de que se sume algún concejal más y lo dejaron abierto. Y sí, bueno, a partir de ahora, digamos, ya comenzó la carrera hacia las elecciones del año que viene y todos estos espacios van a tratar de seguir sumando dirigentes, ¿no? quién va a ser el candidato del kirchnerismo. Muy bien, Franco, muchas gracias como siempre. Te esperamos la semana próxima aquí para todo el análisis político.